tira y chon uff 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 y uff Creo que nada más lo único que me queda de hacer es viajar a Israel. Creo que ya tengo la mejor idea. Viajar a Israel. Ah no, lo que acabo de decir. Bueno, a la marcha. Adiós. Adiós, hijo amor. Ok, primero lo primero. Mejor dicho, creo que es hora de irnos. Un momento, primero tengo que hacer la cinemática y llevarme la maleta. ¡Vamos allá! ¡Hacia Israel! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Chan chan! El viaje a Israel. ¡Chan chan! ¡Chan chan!